Aprovecho que estoy dando un paseo con los peques por el parque para hacer una pequeña reflexión, una actualización sobre todas las medidas, la situación regulatoria, los políticos, lo que quieren hacer con los inversores inmobiliarios, estamos en el punto de mira, los medios de comunicación, etc. Hacer una pequeña reflexión de hacia dónde creo que va a ir esto, el recorrido que tiene, probablemente muchos estéis paralizados, estéis con miedo, estéis vendiendo, lo entiendo, yo recientemente he vendido un par, lo comentaré en un vídeo, pero estoy haciendo alguna rotación, bueno, en fin, os contaré, pero sí que quiero hacer una pequeña reflexión de todo lo que está ocurriendo y es que como cualquier persona lógica y normal y con un poquito de dedos de frente entendería el mercado de la oferta y la demanda, en el que a mayor oferta en el mercado, a mayor cantidad de cualquier cosa, cualquier producto, plátanos, por ejemplo, si hay muchísima gente vendiendo plátanos y la misma gente intentando comprar, pues el precio tiende a bajar, sin embargo, si hay muy poquita gente intentando vender plátanos y mucha gente queriendo comprar esos plátanos, pues el precio sube porque es el mercado de la oferta y la demanda y el que marca el precio es el propio mercado, lo que los clientes están dispuestos a pagar por ese producto. En el sector inmobiliario ocurre igual, aunque pues mucha gente no quiera entenderlo, sobre todo sindicatos de inquilines y todas estas tonterías que se montan para justificar el que la gente, la gente que es vaga, la gente que no quiere esforzarse, la gente que quiere aprovecharse del esfuerzo y el trabajo de los demás, para justificar el, oye, vamos a expropiar, vamos a no pagar los alquileres, vamos a hacer que estos especuladores nos bajen el precio a la mitad, pues se montan todo este tipo de plataformas para, por lo dicho, justificar a todo este tipo de gente vaga y sin ningún tipo de esfuerzo ni recorrido laboral. Y a dónde vamos es ahí, precisamente. Tenemos unos gobiernos, independientemente del color, como los que me conozcáis, pues sabéis que paso de la política, me aborrece tanto unos colores como otros y hacia dónde van, por lo que veo, es hacia, bueno, un... ¡Eh! Que se me va el carro. Van hacia un control, una regulación en la que vamos a estar cada vez más regulados, cada vez va a ser más complicada la libertad dentro del sector inmobiliario, poder alquilar al precio que nosotros nos salga la rentabilidad, ¿no? Y el precio esté... y el mercado esté dispuesto a pagar por ese precio. Nos encontramos con una ley de vivienda que aprobaron hace dos, tres años, que no ha terminado funcionando. Tengo aquí a mis dos cámaras, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Una ley de vivienda que no terminó funcionando. Luego, una regulación de precio, un control en Cataluña, en el que Cataluña, precisamente, es donde más se ha arrodicido la oferta. Estamos viendo ahora, pues, manifestaciones en contra de los propietarios, con la intención de que tengamos que bajar precios. Incluso se menciona ya la palabra expropiar, ¿no? Que parecía que quedaba bastante lejos, pero se van dando pasos poquito a poquito. Y, recientemente, la noticia que el PSOE propone crear un impuesto para gente que tenga más de tres pisos. O sea, si os fijáis, todas las medidas van en contra de la gente que estamos añadiendo oferta al mercado y contribuyendo a que haya más oferta y, por tanto, se reduzca el precio, ¿no? Se reduzca el precio, sea más económico. Todo va en contra, todo va en contra en cuanto a que si no nos paga un inquilino, pues, no podemos hacer nada durante años. Si nos ocupan un piso, pues, no podemos hacer nada durante años. En lugar de favorecer todo eso, pues, queda mejor, es mucho más populista el ir en contra de la gente que, obviamente, ganamos dinero, como cualquier persona que monta un negocio. Y están atacando eso, pero no se dan cuenta que nosotros lo tenemos muy fácil. Que, si nos cansamos y nos aprietan, si nos baja la rentabilidad y ya no nos compensa, apretamos un botón, contactamos con cualquier inmobiliaria, publicamos nuestros inmuebles en portales y los sacamos al mercado y nos vamos a otro país a invertir, nos vamos a invertir en otro mercado, hacemos lo que queramos. Y esto contribuirá a que haya menos oferta todavía y, por lo tanto, los precios sean todavía más caros. Esto es algo que no le cuadra a esta gente, a esta gente comunista, a esta gente que tiene la cabeza tan cerradita y que, como os digo, justifica su falta de esfuerzo y trabajo en, oye, es que los demás han tenido suerte o han heredado o es que mira qué bien les va gracias a que nosotros les pagamos sus hipotecas, que son recorridos que tienen los pies muy cortos. Así que, bueno, por el momento, pues, como veis, pues, yo he vendido un par de propiedades. Entonces, veremos a ver cómo queda la regulación. Pinta mal, pinta mal en España. Pinta también que la gente no veo claramente que vaya a haber un cambio a nivel de gobierno, a nivel de partidos y, aunque cambiase, pues, tampoco la alternativa es muy esperanzadora. Así que, bueno, seguiremos aquí mientras la regulación, pues, nos lo permita. Y la rentabilidad, por supuesto, nos salga. En el momento en que nos salga, pues, habrá que vender, habrá que ir a otro mercado, a otro país. Será por países o a otro sector en el que, pues, nos salga la rentabilidad. O a otro país en el que, si realmente, pues, aprecien, ¿no? Y atraigan a la inversión extranjera. Y que, bueno, pues, incentiven a que la gente venga a invertir en el país, a crear riqueza, a aumentar la oferta, a disminuir precios y a mejorar la vida de la gente que vive en ese país. Algo que parece que en España, pues, no terminan de entender. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, qué estará haciendo, comprar, vender. Y a ver si entre todos, pues, damos un poquito de visibilidad o de luz a lo que debemos o estamos haciendo en general en el sector. Nos vemos por aquí. Un abrazo.